hola aventureros como están el día de hoy venimos al rancho ya que nos invitaron a una cabalgata así que acompáñenos y quédense hasta el final del vídeo para que conozcan lo bonito que es una cabalgata acá en méxico en el rancho y para las personas que nos están viendo y no saben que es una cabalgata déjenme les cuento que una cabalgata es una excursión a caballo o también una cabalgata puede ser un desfile de jinetes el cual se realiza por un día especial o algún festejo de algo acá en méxico en los ranchos se realizan con frecuencia y como lo ven acá se reúnen todas las personas de los ranchos cercanos se reúnen en un punto junto con su caballo acá como lo estamos viendo y esto pues bueno se empiezan a juntar a juntar de todos los caballos para dar inicio a la cabalgata y así dirigirse al rancho más cercano déjenme les cuento que la duración de una cabalgata pues va dependiendo de las personas que se junten y de los kilómetros que se pretendan recorrer hoy esta cabalgata recorrerá desde el punto de salida de vargas donde estamos hoy hasta la localidad de pureza así que acompáñenos a esta cabalgata acá en el rancho en veracruz en méxico recuerden suscribirse compartir esperemos les guste mucho este vídeo a todos los amantes de los animales y pues vamos a seguirles llevando imágenes de esta cabalgata acá en el rancho en méxico ya la han parchado pero este vamos a la cabalgata es que le gusta la cámara oye ya la han parchado pero te van a ver es que no vale la pena porque yo le he ido tres veces y hasta por cita y le demora ocho o diez días porque yo le he parchado dos o tres veces un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.